Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos de regreso a una edición más de Brihandle Reviews después de dos años, un año y medio, dos años de ausencia. Esta era una serie de vídeos que yo iba a utilizar aquí en mi canal de YouTube para hablarlo desde movies que usualmente no abordábamos en Esquina del Cine, esquinedelscine.com, pueden entrar ahí, ahí tenemos un podcast que es como el podcast oficial que hago junto con mi compañero Cuauhtémoc, ahí hablábamos de películas, de estrenos, de series de televisión, de pronto había cierta tarifa de películas de horror de género extrañas, como seguramente el título de este vídeo, no sé qué tiene que ver, ahorita voy a explicar todo esto. Entonces abrí esta pequeña sección, pero luego surgió este programa llamado Horror 24, creo que hicimos como 14 o 15 episodios que también están en este canal de YouTube, si les gusta el género y no les importa ver material que quizá ya está un poquito outdated, porque hablábamos como noticias y películas que se estrenaron durante el 2016, pero creo que ahí por ahí hicimos unos especiales sobre cine de terror mexicano, sobre cine de caníbales, sobre películas de los noventas, entonces creo que por ahí ustedes pueden, creo que hay unos especiales ustedes que pueden checar, pero y ahorita en esquina del cine todavía seguimos hablando de, en el nuevo formato que ya es como formato podcast, si estamos hablando como de más cosas, pero aún así sentía yo que quería hacer este pequeño espacio, ¿no? En la ocasión de hoy pasó algo muy interesante, el fin de semana se estrenaron dos películas, el fin de semana pasado antes de la grabación de este video, se estrenaron dos películas mexicanas en salas comerciales, en apariencia muy diferentes entre sí, desde el póster, desde el género, hasta incluso uno podría argumentar que de la calidad, no voy a tratar de poner por aquí las imágenes, este, pero una ya la había visto yo, que estoy hablando de la región salvaje, llamada Escalante, la otra era como un chiste que se extendió demasiado la prima, un chiste que se extendió demasiado en el sentido de que el trailer, la publicidad, la promoción, todo era como muy extraño, muy sin sentido, que de todos modos de por sí, yo siempre he querido que el cine nacional de cualquier nivel o cualquier escala nunca ha podido producir buenos comerciales, buenos trailers, así que tienes que confiar en el director, en el elenco, en el género, en el caso muy específico, por ejemplo, cuando fui a ver la región salvaje, yo no me acuerdo si fue cuando fui a la región salvaje o fui la prima, me pusieron el trailer de una película con Dani Pérez que se llama Inquilinos, y ya la tengo en mi watchlist también, pero es otra vez lo mismo de que tienes que confiar en los títulos, en el elenco, el director, o en mi caso, que usualmente trato de ver, la mayoría de las películas que veo mexicanas son las de género, pero por otro lado no sabía qué expectativas tener respecto a la prima, se veía tan mal, tan mal, pero por ahí uno de los elementos de marketing que habían utilizado para promocionar esta película era que se trataba del último guión tejado por Vicente Leñero, ¿no? Que, por ejemplo, que en sí no es un guión original, es una adaptación que él hace de una novela de los 1800, de un autor portugués que se llama Isa de Quirós, bueno, su apellido, Isa o Isa, no sé cómo se pronuncia, que curiosamente él ya había adaptado previamente, a principios de los 2000, el guión de una película que fue muy, muy exitosa, muy controversial aquí en México, que fue el crimen del padre Amaro. Entonces, como que de algún modo ahí comienzan estas conexiones, ¿no? En la novela, la novela en la que está basada la prima se llama El Primo Basilio, que se le han hecho otras adaptaciones fílmicas, ya se le había hecho una adaptación en México en los 30, 30, 40, por ahí pueden checar el dato en línea, también se había hecho una telenovela en Brasil, se le han hecho varias adaptaciones y esto, lo que Leñero pretendía hacer con el guión, y lo trato de interpretar después de ver la movie, porque la movie no es muy clara, pero aún así no es mala, yo ahorita voy a entrar en detalles, era traer al presente o a la actualidad el concepto de la historia original, ¿no? El historia original, a pesar de que no la he leído, este, creo que la venden en Gandhi, por ahí estuve yo checando en su catálogo y si la tienen disponible, si les interesa, a alguien que misteriosamente le interese, puede ir a conseguirla. Ahora, la premisa que tengo entendida es sobre, como el título dice, el Primo Basilio llega a un hogar de una mujer acomodada, que está infeliz en su matrimonio y como que disrompe o rompe este hogar integral, ¿no? Y más estamos hablando de un tiempo que se supone que donde está ambientada la historia, que son los 1800s, perdón, es esta sociedad tan conservadora y el adulterio, ¿cómo van a permitirlo? Pero por otro lado, esta adaptación que está en el presente o semipresente, seguramente ocurre en los 2000s, ¿no? En la película, aún en esta sociedad mexicana sigue siendo un concepto tan conservador y no tanto, y no es de que digas, es como espanto, tiene sentido, si tú tienes tu matrimonio y tienes tu casa y tienes como toda esta vida establecida o preestablecida por ti, que es como la vida de esta gente con dinero, pues claro que si llega a un factor externo, viene como a rompir en toda esta normalidad. Entonces, eso creo que es el elemento interesante que maneja la obra principal, creo que es la adaptación que el niñero intentó hacer, traerla al presente y luego, y luego este guión, obviamente, pasan varios años para que Víctor Ugalde sea quien lo lleva a pedir estos apoyos, estos apoyos de instituciones de gobierno, junto con el, ¿cómo decía?, el apoyo de Jesús Ochoa, que es uno de los actores principales que salen en la película, lo llevan y está documentado en línea, creo que es en El País o en La Jornada, que reportan que primero rechazaron el guión porque decían que estaba mal escrito, y estos, este director, y este actor, y todo este crew contra, este, su respuesta, ¿no?, o su, ajá, su respuesta, es decir, ¿cómo va a estar mal escrito una historia de Vicente Leñero, no?, y una vez que ves la movie, eso, lo malo es esto, de que tú te quedas ya con estas premisas de que es un mal guión, de que estas personas que no tienen ya ningún contacto con Leñero, ni con la historia original, están adaptando algo que ni siquiera, aparte producido como con tres pesos, sobre todo, basado en el tráiler, en los pósters, en las imágenes, todo, pero aún así la película, si vemos el elenco, si vemos el cast, o sea, tiene este Angélica Aragón, tiene a María Rojo, tiene a Jesús Ochoa, tiene a Ernesto Gómez Cruz, entonces dices, bueno, que salvo la protagonista, que es la única actriz que están promoviendo en ascenso, que es Natasha Esca, es un grupo de actores bastante conocidos, ¿no? Entonces, cuando finalmente yo me siento dentro de la sala, veo la película, pasan un montón de cosas, este, donde yo termino creyendo que a veces nos dejamos llevar por los valores de producción, creo que eso era uno de los temas principales que quería tocar en este video, como a veces confundimos valores de producción con la calidad de una movie, y yo creo que los fans de los roles, los fans del género, este, me van a entender en este aspecto, en el sentido de que creo que son de los pocos, de los pocos géneros, donde a veces se permite, donde creo que no existe un concepto de lo barato o lo caro, ¿no? Donde una película hecha con tres dólares puede tener elementos tan bizarros, tan extraños, tan interesantes, que justifican el hecho de que tenga malas actuaciones, de que tenga malos diseños de producción, mal sonido, etcétera, y por lo otro, y también pasa mucho lo contrario, de que hay estas producciones, Hollywood intentando a veces, intenta cine de terror, que sigue tantas convenciones, tantos clichés, este, es tan tradicionalista, y dices, bueno, tanta lana que le invirtieron, sí, el diseño de producción muy bueno, actores de primer nivel, efectos especiales, sorprendentes, pero la historia no aporta nada, entonces, y obviamente la prima no es de terror, pero lo que estoy diciendo es que, creo que a veces, es algo que yo siento que tendría que aplicar para todas las personas, no solo para un género específico, o para cierto tipo de público, o cierto tipo de fans, tú vas a ver una movie, independientemente de cuánto les costó a las personas que le hicieron, qué talento hay detrás de ella, tú vas a tratar de evaluar el producto final como una cosa que tiene un discurso, al final también, esos son otros de los puntos que quería tocar, todas las películas, intencionalmente o no intencionalmente, o claramente en la superficie, o no tan claras, tienen un discurso, tienen algo que quieren decir, y cuando son malos guionistas, cuando son malos autores, te das cuenta de volada de que la movie no está diciendo nada, o confunde mucho sus mensajes, por ejemplo, hace poquito yo hablé de lo tanto que odié tres billboards afuera de Big Missouri, y ustedes van a decir, es una movie con un gran elenco, con un gran director y gran guionista detrás, nominada a chingo mil óscares, y más de decir tú que es confusa su mensaje, sí, en cambio, por otro lado, tienes una movie, y sí, lo voy a decir, como la prima, donde su mensaje es bastante claro, y dentro de lo absurdo, me recuerda mucho también, ahorita que está muy de moda con Jim Franco y Tommy Wiseau, lo que hace hasta cierto punto The Room, donde sí, a lo mejor no llega a estos niveles de clásico, o no sé, el tiempo lo dirá, pero The Room, ¿por qué The Room se convirtió en la película que se convirtió? Si todos dicen que es mala, que tiene malas actuaciones, que no tiene sentido, que es un melodrama súper intenso, es por eso, porque claramente el autor o la persona que estuvo detrás tenía algo que decir, y eso es lo que se filtra en pantalla, y a veces, repito, nos dejamos llevar por estas maquinaciones multimillonarias, e incluso estas películas como un Transformers, The Last Night, y todas las que han salido después de la primera, son estas movies de millones de dólares, y aún así, no son claras en qué diablos están queriendo decir, por otro lado, están estas películas súper chiquitas, súper íntimas, con pocos personajes, y basadas como en diálogos, y en situaciones chistosas, que a cierto punto sí están tratando como de comentar algo, y a veces decimos, bueno, es que la ejecución estuvo extraña, pero al final creo que eso extraño es parte de la experiencia cinematográfica, el cine nos da experiencias que no podemos tener en la vida diaria, y por más realista que sea una movie, por más que sea un drama de personajes, o una aventura espacial como Valerian o Star Wars, que dices, en mi vida voy a navegar en naves espaciales, las dos movies te están queriendo meter o integrar en una experiencia que sólo esa película, o sólo el cine en ese momento específico, durante esas dos horas te puede dar. Entonces, cuando el argumento inmediato es decir que algo está mal hecho, o está mal, creo que estás descalificando un montón de otros elementos que funcionan, o que te tienen ahí sentado como en la sala, ¿no? Incluso a pesar de que es venida como comedia, no es una... o sea, sí tiene como unos momentos intentos de chiste, por así decirlo, que yo creo que a veces en lo absurdo de esos intentos, y en el que no golpean, repito, me remite un poco a la historia de lo que pasa como con Vroom, de que hay intentos muy claros de comedia que no funcionan, pero por otro lado, hay momentos que se intentan con gran seriedad, que terminan diciéndote más cosas, que terminan comentando más sobre cómo es la gente, ¿no? Y la premisa de la película es esa, que comentabas al rato como similar en la novela, es esta mujer que vive insatisfecha en un matrimonio donde todo mundo en su círculo de amistades se mueve por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, sus amigas, su mejor amiga, que es el personaje que interpreta Isabel Madow, siempre tiene como un chingo mil diamantes, y su esposo está consciente, pero no importa porque ella pues obtiene el dinero del vato, y él pues tiene como esta mujer trofeo a un lado de él, y entonces creo que la movie es donde yo creo que entra el genio tanto de él, quizá de la obra original, que repito, no he leído y no voy a mentir, para no entender este, pero también yo creo que está esta adaptación que llegó a ser leñero, donde dice, vamos a tratar de desmenuzar cómo funcionan un montón de etapas, como un montón de escalas de la familia mexicana, ¿no? o latinoamericana. Por eso en una publicación que hacía yo en Facebook, la comparaba mucho con La Región Salvaje, donde es una película que también, o sea, por ejemplo, La Región Salvaje tiene muchas actuaciones, también un poco Mateus, tiene un poco de actuaciones, este, que yo siento que no cuadran muchos personajes, pero la dirección, obviamente el diamante escalante es un gran director, y no tengo, en ningún momento estoy diciendo que una movie es mejor que la otra, se me hace muy interesante que las dos movies van como por el mismo discurso, y son maneras muy extrañas, muy dispares, de abordar como estos mismos conceptos, o tratar como de deconstruir los problemas tan internos que es dentro de la familia mexicana. Quizá La Región Salvaje lo hace más en la clase media baja, pero también un poco alta, porque bueno, para los que vieron esa movie, los papás del protagonista, bueno, la protagonista es una chica, son dos chicas, pero una de ellas está casada, y es más, son padres de familia y eso, los papás del muchacho, el muchacho se meten problemas, que no les voy a espoilear, pero de algún modo, él termina en la cárcel, y luego los padres, como están bien colocados, bien posicionados, tienen ligeras influencias en el pueblo, son capaces de sacarlo bajo fianza, ¿no? Entonces, estos son simplemente como elementos a lo que me refiero, como los dos movies están tratando de dimensionar cómo funcionan un montón de cosas, sobre todo en la sociedad, y no necesariamente en la sociedad, sino yo lo limito, obviamente, al núcleo familiar, ¿no? Entonces, y por ejemplo, La Región Salvaje, el elemento más absurdo que incorpora es el del pulpo, este mutante intergaláctico que da placer a las personas, ¿no? Y es un elemento tan extraño que hace que la movie entre en el género, pero por el otro lado, siento que la prima, el elemento más bizarro o más sorpresivo que la movie te acepta, que te pide que aceptes, es el de una relación incestuosa entre dos primos, y hay un shot donde, creo que la movie me estaba gustando, yo sí la estaba disfrutando bastante, hay un momento en el que la película me terminó de convencer, es cuando estos dos primos están tratando como de escaparse para tener su aventura, no pueden tener la aventura en la casa de ella, porque las sirvientas, todo el mundo los van a chever, y tampoco en el hotel del muchacho, porque pues también hay como mucha gente, hay en el lobby del hotel, donde está hospedando el muchacho, toca un pianista, que el pianista también le está enseñando clases, no de piano, o sea, me figura que en la historia original, él le está dando clases de piano a la mujer, pero aquí lo adaptaron a que le está dando clases de computación, ¿no? Pero bueno, está tocando, entonces tienen que verse como en lugar, entonces van como a la playa, van como a parques y cosas así como escondiéndose, pero hay un momento tan extraño donde dije, esta movie sí está haciendo como otras cosas, donde uno de los lugares que eligen para tener una de sus aventuras y escapadas sexuales, es en un cementerio, entonces están como encima de las tumbas, este, teniendo relaciones sexuales, yo dije, wow, esta movie tiene tan poca consideración del buen gusto, y después lo evalúas en todo lo que viste a lo largo de la movie, y sí, claro, todas las mujeres siempre son como tomas súper close-ups a los escotes, a sus traseros, los hombres son como estos clásicos gordos, siempre con mujeres y que engañan a todos, entonces, digo, la movie dentro de su incompetencia está siendo más clara todavía de que esto es un retrato de cómo funciona el pensamiento del hombre y la mujer común, quizá mexicano, ¿no? Y no más mexicano, puede ser latinoamericano, puede ser de todo el mundo, y yo sí siento que eso es algo como algo que funciona de una manera muy interesante y que no siempre a veces es la intención que hay detrás de algo, la que se deja ver, ¿no? A veces, y esto lo pueden ver en conversaciones del diario, ¿eh? Ni siquiera tiene que ver en una película. ¿Les ha pasado que a veces están platicando con alguien y la persona se suelta y te empieza a contar tantas cosas? Obviamente la persona está tratando de ser como cuidadoso de qué te dice y qué no te dice, pero tú estás pensando por dentro o interiorizando cómo la persona al guardarse cosas o al querer decirte ciertos detalles específicos, está siendo como más transparente en un montón de otros detalles alrededor. Y pues no sé, yo creo que con eso cerramos el episodio de hoy, que siento que ya duró bastante, entonces procuraré no extenderme tanto con las despedidas. Quiero mencionar que en siguientes videos voy a hacer como también al final del video voy a hacer como recomendaciones de Blu-ray o en DVD de los que yo poseo de algunas películas, entonces para que estén pendientes un poquito de eso y pues no más, es eso. Si tienen chance de checar a la prima en cine y si no quieren gastar y pagar este 40, 50 pesos o un miércoles dos por uno, seguramente pronto va a estar en Netflix, en iTunes o en un DVD o en el blog del galletas, de cine del galletas, yo no sé dónde sea que aparezca y dónde sea que ustedes busquen sus movies, pero en unos cuantos meses ahí va a aparecer, chequenla. Y repito, creo que la despedida o la conclusión con lo que les quiero dejar es no descalifiquemos las movies basados en elementos superficiales, en elementos visuales, que es como lo más tonto u obvio que uno puede decir, como no evaluar el cine por lo visual, si es lo único que tiene que ofrecer. Pero el cine, como la literatura o cualquier otro medio, incluso la música, siempre tiene como cosas que están funcionando detrás. Entonces, a veces sí podemos evaluar cosas simplemente por su valor, su face value que le llaman, su valor frontal, pero creo que otras veces es necesario indagar un poquito más y como incluso entender el contexto de las cosas. Repito, no siempre, pero muchas veces creo que puede ayudar a que tengamos una experiencia mucho más rica, más nutritiva y no tan básica, no tan superficial. Entonces, también me pueden seguir en Twitter, en Instagram y Letterboxd, arroba brijandes o Diego Nalbrijandes y nos vemos en una próxima edición. Bye. ¡Suscríbete!